En este vídeo os voy a enseñar cómo se hace un patinete eléctrico casero con un hoverboard. Lo principal de todo esto es tener una batería y un motor, pero yo como tenía un hoverboard que no utilizaba, pues utilicé este hoverboard. Lo primero de todo se tienen que quitar los tornillos que hay encima y después los tornillos que sostienen el eje del motor, que hasta un niño lo puede hacer. Después de quitar el motor se tienen que quitar los seis tornillos que hay arriba para poder trabajar mejor y extender el eje. Al quitar los seis tornillos queda la rueda, que se tiene que perforar para poder extender el eje. Respeto al patinete, pillamos uno que teníamos en casa, bastante nuevo y de paseo. Con la batería tenía un problema, ya que al conectarla el cargador no la detectaba. Y bueno, que pensaba que era problema del cableado y tal, pero no era problema del cableado, así que la tuve que desmontar. Al tener yo dos baterías en casa, porque tenía dos hoverboards, probé la batería que estaba haciendo yo, que no funcionaba. Y probé con otro hoverboard que tenía en casa, lo desmonté y cogí la batería y sí que funcionaba, así que vi que era problema de la batería. Así que comencé a desmontarla. No sé cómo, bueno, que se pueda cargar la batería. No sé qué he hecho, pero es que soy un crack y bueno, ahora no hará falta seguramente comprar otra batería. Chavales, de mientras que estemos esperando el transformador y el acelerador, ahora mismo voy a comprar un conector XT60. Va chavales, como veis, ya estoy en casa, ya tenemos aquí la batería y los conectores XT60. Y respecto al patinete, no voy a poder utilizar el de mi hermana, ya que es nuevo y no lo quiero romper. Ahora vamos a probar la batería. Con lo de probar batería es porque puede que la batería cargue pero no dé voltaje. Entonces lo que hice fue desmontar el otro hoverboard que tenía en casa, lo desmonté rápido y puse la batería a ver si encendía. Bueno, ya que simplemente tuve que desconectar estos cables de aquí y poner la batería. Al acabar lo de la batería quería extender el eje del motor y por eso le dije a mi hermano que trabaja en soldador vital que me taladrara y lo soldara. Vale chavales, un día después, bueno, mi hermano no ha podido soldar ya que no lo han dejado taladrar y lo que vamos a hacer va a ser taladrarlo aquí y entonces ya él ya sí que va a poder soldarlo. Bueno, para esto necesitamos una taladrara y una broca que sea del mismo tamaño que el tornillo. En ese momento no teníamos gafas pero utilizamos un casco y mira, apañado. Bueno, pues aquí cogí un kit que tenía mi padre al armario de fuera que es para limar, cortar y varias cosas. Pues lo cogí para limar este agujero de aquí para que caiga mucho más fino y mucho más bonito para el acabado del patinito. Después de acabar esto le tocaba a mi hermano soldar, bueno, esto lo puede hacer alguien, en mi caso lo hizo mi hermano porque sabe soldar y tal. Y bueno, si se pone de lado de un principio pues se tienen que hacer martillazos y bueno, en mi caso se puso recto desde el principio. Bueno, ya tenemos el eje soldado y bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a repasarlo un poco porque está fatal. En plan, está bien la soldadura pero vamos a limarlo todo para que entre por este agujero de aquí y no toque con los lados. Y vamos a limpiarlo un poco por aquí porque está también, bueno, hay restos de la soldadura. Vale chavales, vamos a utilizar la máquina de ayer para limar el motor y bueno, vamos a por ello. Aquí le he puesto un papel y me puso en casco también porque no tenía gafas, pero bueno, que más tarde no me servía de nada el papel. Al principio pensaba que no lo había mejorado, pero después de varias repasadas y tal, este es el antes y este es el después. No sé muy bien por donde lo vi, pero vi que el esmalte protegía muy bien el cobre, así que cogí esmalte y le puse al motor. Aquí limpié el resto de la soldadura y ya más adelante tocaba cortar el eje porque no cabía por el agujero, así que lo cortamos. Y ahora lo que faltaba era meter el eje por el agujero y a ver si cabía. Pero tenía un problema ya que sobraba un poco de espacio y eso significaba que teníamos que limar más aún. Bueno, ahora ya entra perfecto y ahora vamos a meter la tapa y ya la tendremos finalizada. Vale chavales, ya lo tenemos acabado ya. Y bueno, vamos a ver si funciona ahora por el suelo. Después de ver que funcionaba lo del motor, quise pintar la rueda por el acabado, así que preparé unos papeles al suelo y fui a comprar a los chinos un bote de pintura que valen unos 250. Limé el motor porque así la pintura se adhiere mucho más. Me puse guantes y me puse manos a la obra. En teoría se debería pintar desde más lejos, pero mira, yo pinté desde cerca y mira, está todo guapo. Después de pintarlo quedó así, pero yo tenía prisa y quería ver cómo quedaba seco, así que cogí un ventilador de casa, lo enchufé y mira. Aquí en teoría no podía coger el patinete de mi hermana porque era nuevo y tal, así que lo que hice fue comprar una horquilla que me costó 20 euros, la verdad, bastante y comencé a trabajar. Después de más de un mes me llegó el controlador porque lo pedí desde China y se quedó en las fronteras. Bueno, el controlador tiene que ser de 350 watts, que es el motor, y entre 36 y 48 volts. Más adelante me compré un soldador de cables. Bueno, es muy fácil. Estos son los cables HAL, que salen uno desde el motor, que son del mismo color, y el otro del controlador. Lo que tenéis que hacer es cortar primero el terminal y después ya es pelarlos. Después de esto ya tocaba soldar, que es coger estaño y irlo poniendo con la máquina de soldar. El acelerador tiene que ser entre 24 y 48 volts, bueno, de lo que sea la batería. Y bueno, me tardó en llegar un mes. Pero bueno, eso lo compréis desde Amazon y os llega al día siguiente. Bueno, respecto al cableado, el rojo va con el rojo, el negro con el negro y el verde con el blanco. Y la batería la conectáis con el rojo en el positivo y el negro en el negativo. Mirad esto, chicos. Al día siguiente lo que pasó fue que al conectar la batería con el controlador se quemaba el conector XT60. Y bueno, compara cada vez conectores, 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 pero no servía de nada porque era problema del controlador. Si os pasa esto, que lo dudo, bueno, lo que tenéis que hacer para cambiar el conector de la batería, primero desconectáis el negativo o el positivo, no los dos a la vez porque puede dar chispazo y se daña la batería. Primero uno y después lo peláis, lo soldáis al cable, bueno, al conector XT60 y después el otro. Pero antes lo protegís. Pensaba que era problema de la batería, así que compré otra batería por Wallapop que me costó 10€. Y fui a comprar más conectores. Y bueno, volví a empezar. Volví a soldar con la maquinilla. Después de todo esto puse a cargar la batería y vi que no funcionaba. Me habían vendido una batería que no funcionaba. Y bueno, la verdad que estaba un poco ya destrozado porque no sabía ni qué era, ni el controlador, ni la batería. Y mira lo que pasaba con la cercana. Bueno, más tarde ya me compré un otro controlador porque mira, ya compré todo, lo probé todo. Y voy a probar la controlada a ver si es porque creo que es problema de resistencias o no sé cuántos del controlador. Me compré otra por 10€ y vi si funcionaba. Más tarde con la ayuda de mi padre agrandamos la horquilla con un gato que también nos ayudó a ajustar la horquilla. Y más tarde, bueno, medimos la horquilla y vamos, que sí que funcionaba. Así que después procedimos a cortar el eje. Esto lo hicimos un poco a ojo, pero bueno, se podría hacer midiéndolo para hacerlo más perfectos, pero lo hicimos así. Y bueno, que acabó mal porque lo hicimos de máximo. En el eje que le metimos nosotros se tiene que meter una contratuerca. Tuerca por dentro y tuerca por fuera. Y se aprieta. Ahora se tenía que quitar la horquilla del patinete, pero tuvimos un problema ya que la llave inglesa que teníamos no era suficientemente grande y teníamos que comprar una, vamos. Nos costó 9€ pero valió la pena porque lo utilizaremos para otras cosas y tal. Bueno, al quitar la horquilla le metimos nuestra horquilla, la del motor, y más o menos ya teníamos el patinete. Después ya faltan los retoques en plan bolsa, freno y todo. Más o menos quedaba así. Ahora faltaba retocarlo, como he dicho antes. Para retocarlo, primero de todo pinté el controlador y bueno, lo otro ya quería probarlo ya, tenía ganas de probarlo. Y bueno, lo probé fuera del patio. Aquí faltaba esconder la batería. Los cables estos eran muy feos. Bueno, los del motor estaban con termocontraíble, que quedaban guapos. Y ya después me dediqué a poner bridas en los cables para que quedara el acabado mucho más bonito. Y bueno, que cambié de acelerador uno de 24 volts y bueno, 24-48 volts. Y me faltaba cambiar también el freno al otro lado. Como nos pasamos un poco con la amoladora, pusimos una pieza en forma de U soldada porque quedara fija. Y ya nada más faltaba una bolsa para la batería, que exactamente me costó 10 euros en segunda mano. Adentro me cabía el controlador y encima la batería. Podía llevar dos baterías en esa misma bolsa. Y bueno, me puse las cámaras para grabar. Y este es el resultado. Transformarlo en patinete eléctrico ha sido una de las mejores inversiones que he hecho. Ya que por muy poco dinero he transformado un patinete normal en eléctrico. ¿Se podría hacer más rápido? Sí, comprando una batería con más amperes, más voltaje. Por ejemplo, la rueda se puede hacer más grande. Y respecto a los kilómetros, más o menos hago 6 con una batería que está desgastada más o menos 2 años. Como veis, el patinete puede subir cuestas de hasta un 20%, las de garaje. Y bueno, tiene 100 watts más que el patinete Xiaomi. Lo que pasa es que la batería es de 4,8 amperes y la de Xiaomi es de 7,8. Si hiciéramos un cambio, el patinete este sería más rápido, sería ilegal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!